Noticias de Estados Unidos de América. El retraso en el juicio de Donald Trump corre el riesgo de arruinar su batalla principal. Mis patriotas te informamos de que el fiscal especial Jack Smith solicitó formalmente que el juicio del expresidente Donald Trump por cargos relacionados con el supuesto mal manejo de documentos clasificados se posponga de su fecha original de agosto a diciembre. Este movimiento tiene el potencial de causar una superposición con las primarias presidenciales republicanas, programadas para comenzar en febrero de 2024. Smith presentó un argumento convincente para que el juicio comience el 11 de diciembre, en lugar del 14 de agosto, como anunciado previamente la jueza Eileen Cannon en Florida. El motivo de esta solicitud es permitir que el equipo legal de Trump tenga tiempo suficiente para obtener autorizaciones de seguridad provisionales y llevar a cabo una audiencia previa al juicio. Si se concede la solicitud, el juicio comenzará solo dos meses antes de la temporada de primarias republicanas, donde los votantes republicanos en estados clave como Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur emitirán sus votos. Este desarrollo tiene implicaciones significativas tanto para los procedimientos legales de Trump como para el panorama político más amplio. Amigos, las primarias republicanas inminentes están programadas principalmente para marzo y, según las regulaciones republicanas, todas las contiendas deben concluir antes de la fecha de cierre del 11 de junio. La nominación oficial del candidato republicano tendrá lugar durante la convención nacional del partido en Milwaukee, con el evento programado para ocurrir entre el 15 y el 18 de julio. El 13 de junio, el acusado, el señor Trump, se declaró inocente en respuesta a 37 cargos de delitos graves federales presentados en su contra. Incluyen evidencia de retención deliberada de información de defensa nacional y conspiración para obstruir la justicia. Luego de la declaración de culpabilidad, Trump expresó su opinión de que la administración de justicia en los Estados Unidos es defectuosa e injusta, citando problemas de parcialidad y corrupción. El viernes, el señor Smith presentó una solicitud a la Corte de Florida, alegando que se justifica un aplazamiento para procesar las autorizaciones de seguridad provisionales para el equipo legal del presidente Trump. Este retraso también les permitiría revisar y analizar exhaustivamente la evidencia presentada. El fiscal especial reconoció que los representantes legales del presidente ya han comenzado a recibir información no clasificada relacionada con el juicio, como entrevistas con testigos, órdenes de allanamiento y testimonios del gran jurado. Agregó que a pesar de la pronta producción del gobierno, es razonable y justificable permitir que el abogado defensor tenga tiempo suficiente para revisar el descubrimiento y decidir sobre cualquier presentación al gobierno. Además, esto facilitaría la revisión de la misma por parte del gobierno. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.